que es una verdadera estrella de la pastelería y una excelente persona. Vamos a darle la bienvenida a Maite Pagani. Buen día Maite, Lucho te saluda. Hola, buen día Lucho, ¿cómo estás? Gracias por tantos elogios. Y así soy yo, viste, cuando quiero comer algo dulce tengo que ganármelo a base de love. Sabes que sos una excelente persona y me encanta tenerte aquí, siempre te lo digo. Además porque hay que rescatar, Maite, algo de la gente como vos, y esto lo voy a decir porque es quizá la última columna que vamos a compartir, lo que tiene que ver con buen día, sos una profesional que realmente no tiene ningún recato al momento de compartir todo lo que sabe, que cuenta los secretos de la pastelería, que le hace totalmente familiar, que le hace totalmente fácil de hacer, y eso no se consigue todos los días, que realmente una profesional comparta con el esfuerzo que a vos te ha costado, debemos hacer la carrera, que comparta todo lo que sabe para que en su casa también lo puedan hacer, y sobre todo en esta época de pandemia cuando comenzamos a hacer las columnas para también entretener un poco a la familia. Así que yo agradecido de que hayas estado en este ciclo y realmente le he pasado muy bien y he disfrutado también mucho de los postres y mucha gente ha disfrutado cuando se iban sorteando, así que realmente te agradezco la participación que has tenido hoy, en especial hablando de esto que van a ser los shots para fin de año. Bueno, sí, Lucho, muchas gracias. Sí, no hay nada más lindo que poder compartir lo que uno va aprendiendo y hacerlo fácil, o sea, nada es muy temático, haciéndolo fácil y pudiendo hacer en familia, pudiendo hacer con los chicos, pudiendo incorporar gente en esta época que está tan bravo todo y hoy hicimos unos shots, unos postres fácil, ricos y económicos, que te viste en cualquier mesa y están al orden de día, en vasitos, en copas, en tacita de chocolate, en vasito de chocolate, donde lo quieras hacer, con lo que tengas, salen estos shots. ¿De dónde surgen los shots, Maite? Contanos un poquito la historia del shot. A ver, los shots son los llamados postres en vasitos, son versiones de los postres originales hechos, descontracturados, hechos en vasito. Como te decía, lo podés hacer en una tacita de chocolate, como estos que hice yo, en una copa que tenés, en una copa los armás, si no podés hacerlo en vasitos, bien en vasitos, así como los que yo voy a hacer hoy, vasitos pláticos que se consumen, son los llamados, en un momento llaman triflé o full, son postres que tienen varias texturas en boca, una crema, un crujiente, una fruta, y vas haciéndolo, pero después de empezar a descontracturar todo tipo de postres, podés hacer una tarta de manzana descontracturada en un shot, con una base, manzanas caramelizadas, y a veces un cram, o cualquier postre, hoy vamos a hacer un chajá, o vamos a hacer un oreo, son postres descontracturados que se arman en vasitos, quedan muy frescos, y el hecho de que podés hacer toda la variedad que quieras sin tener que hacerlos grandes, es decir, les das el gusto a todo el mundo, son frescos, son divertidos, y quedan muy lindos para vestir una mesa. ¿Sabés qué, María? También lo estaba pensando cuando lo estás mostrando, que lo que tiene bueno el shot es que te da la posibilidad de probar diferentes postres en una misma cena, me salió postres, diferentes postres en una misma cena, porque al ser chiquitos podés como ir haciendo este picoteo que no te vas a terminar cansando. Claro, y podés hacer también para distintas, a ver, por ejemplo, en tu familia hay una persona que tiene celíacos, son celíacos, le haces un chajá y pueden ponerle postres, le haces un postre fit, hice un postre fit con frutas crujientes de crocantes, le puse fruta, pasa fruta seca y tenés un postre fit. Si venís muy lleno del 24 de la noche, te comés ese postre fit, terminás bien, después tenés, si querés... Maite, ¿quién te está llamando por teléfono que estoy ahí con el teléfono? ¿Quién te está llamando? Aténdela, decíle que estás en vivo acá, que estás haciendo el programa. No le vamos a contestar, no le vamos a contestar, pero podés hacer toda variedad de postres para que se puedan darle gusto a todo el mundo y probar varios sabores también. Eso está bueno, por eso te digo, porque es como que te permite ir probando y aparte lo que tiene el shot que te permite compartir, ¿no? Porque estás compartiendo con otra persona, podés, digamos, compartirlo, que es lo que está bueno también en esta fecha. Bueno, viste, ahora con esto de los protocolos, muchos postrecitos no te podemos compartir, pero cada uno puede ir comiendo el suyo y además ir armándolos en familia, lo armás con lo que tenés mucho, con lo que te fue quedando. A ver, voy a decirme, sobró un poquito de brownie, una masa de brownie, y bueno, hago un shot de brownie, me quedo un poquito de crema, me quedo un poquito de ensalada de fruta, una fruta de ensalada de fruta y vas armándolo con lo que vas teniendo y vas haciendo un postre muy variado y te viste en cualquier mesa. Eso es grandioso porque aparte sirve un poco darle un poco más de algo estético a la mesa. Maite, ¿te parece que arranquemos con el primer shot del día? El primer shot que vamos a armar es, como dije, un chajar, que es un postre sumamente rico, apto para seríaco y cualquier persona que quiera comer algo muy dulce. ¿Trituras unos merenguitos? A ver, yo hice un merengue, azúcar, claras, el doble de azúcar, hice el merengue y cuando estuvo lo dejé secar y quedaron estos merenguitos. Si no querés hacer o no tenés tiempo, lo querés hacer más rápido, vas, compras en el almacén, 50 gramos de merenguitos, una barra que rinden un montón y son muy económicos. Bueno, triturá los merenguitos, le vamos a poner un corazón de dulce de leche, le ponemos unos trocitos de durazno natural. Qué rico, Maite, todo lo que estás haciendo. Aparte de ser muy fresco, el lecho del durazno te da como la frescura, la preparación. Y le haces un copo de crema. Uy, no querías salir. Y tenés un shot de chajal. Es un chajal chiquito. Lo hicimos rápido, tenés todos los sabores. Es por eso yo te voy a decir que vienen un poco de los triflé. Tenés una base crujiente, una crema, una fruta. Entonces vienen todos de la mano los postres triflé que eran de tres distintos categorías de crujiente, crema, fruta. Aparte, Maite, lo hiciste en menos de un minuto porque estaba controlándote que llevó casi menos de un minuto a hacer ese postre tan rico. Obviamente la mise en place con todos los elementos se realiza antes. Pero bueno, el armado es muy rápido también de hacerlo. Sí, y vas jugando con lo que tengas. A ver, vas a abrir la heladera que tenés. Te quedaron galletitas. Triturás un poco de galletitas y armás una base. Yo acá trituré, por ejemplo, Oreos. Acá trituré un poquito de galletitas de vainilla. ¿Qué hice? Para que queden un poquito más ricos, las trituré, le pongo un poquito de manteca derretida. Entonces cambia el sabor y la textura en boca también. No sé, tenés cereales. Cereales, hice un feed. Agarré, puse, a ver si alcanzamos a ver, puse cereales, un yogur natural, pasas y frutos secos, yogur, y tiene un postre rico, cero calorías. Le ponés un yogur natural, yo le puse un yogur de crema de vainilla. Y es algo muy rico para agarrar y que tenés todas las texturas. Y bueno, también va para un buen desayuno, sí. También va para un buen desayuno y un buen postre, porque le pusiste un poquito de chocolate, así como que le da un poquito de sabor. Pero vos podés hacer las variedades con lo que encontrás en tu heladera, con lo que tengas. Eso está buenísimo, Maite, porque también te permite que sea accesible para todos, porque cada uno lo va a hacer con lo que ya cuenta en casa y quizás tenga que comprar un poco más de ingredientes, pero no estamos hablando de grandes precios. Vamos a hacer ahora la más conocida, que es también una de las que más nos gusta, que tiene que ver con la Oreo. Así que contanos cómo hacemos el shot de Oreo. ¿Vas a hacer un shot de Oreo? Vamos a usar galletitas procesadas. Yo procesé la Oreo. ¿Eso lo hacemos con la mini Pimer o lo hacemos directamente en la licuadora? Con la mini Pimer, con la licuadora, en la procesadora. Te digo la galletita Oreo, Lucho, porque si no vas a usar mucho, te conviene por ahí comprar un paquetito. Si no se pueden hacer, hoy en día conseguí el chocolate del calino, el negro, es un poco caro, termina saliendo mucho más caro por ahí que comprar la galletita. Pero se puede hacer la misma galletita Oreo, vos la compras, le haces un relleno de merengue duro y te queda la misma galletita Oreo. Pero en este caso compré un paquetito, lo trituré, le puse un poquito de manteca y ya tengo la base. Base de Oreo, dulce de leche, le ponemos unos trocitos de nueces. ¿A las nueces las ponemos directamente sin ningún proceso antes o podemos caramelizarlas? Podés caramelizarlas, yo en este momento se las puse solo para que no quede tan duro, porque al caramelizarla va a quedar muy duro en boca, lo vas a tener que triturar muy bien, poquito más que esta. Este tiene unos trocitos para que lo sientas cuando lo masticas. Crema, a ver, este no vamos a hacerle con copito, pero te queda así, no queda derechito. Cuchillo, amigo, le pasamos, volvemos a hacer así y queda bien derechito para hacer una decoración. Le ponemos una masita Oreo, unos chips de chocolate, una nuez y tenemos nuestro shot de Oreo. Es espectacular, Maite, mirá cómo queda. Aparte, mirá el color que tiene, porque jugás un poco con el blanco y con el negro que es genial y aparte es muy fácil de comer. Maite, me encanta lo que estamos haciendo. ¿Qué otra variedad tenemos para ir mostrándole a la gente lo que puede ser los shots para fin de año o Navidad? En este caso, lo vamos a dejar más para fin de año, que es como más con amigos, para compartir, es como más relajada la cena. Acá hice un shot de cheesecake de maracuyá. Le puse una base de galletitas vainilla, después le pusimos el cheesecake, hicimos una con crema, queso crema y una cucharadita de chocolate blanco. Luego preparás una base, una crema de cheesecake y arriba puse un poquito de maracuyá. Tenemos un cheesecake, después... ¿Cómo preparamos, Maite? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo preparamos el maracuyá, la maracuyá? ¿Directamente la ponemos a la fruta o tiene que pasar por un proceso de cocción? No. A ver, el maracuyá, hoy podés llegar a conseguir algo en fruta. Si conseguís algo en fruta, licuadora, la haces la pulpa, yo la compro congelada. O sea que ya viene la pulpa hecha, un poquito de almíbar, un poquito de almíbar, cinco cucharadas de agua por dos de azúcar, un trocito de maracuyá. Eso se derrite y tenés este como caramelizado de maracuyá. Bien, ahí estamos viendo. Me encantan, Maite, todas las opciones que tenemos porque además, como lo decías vos, esto después se vuelve interactivo para hacerlo con la familia, para ir decorándolas, ir jugando un poquito con los colores y demás. ¿Qué otras variedades tenemos de estos grandes shots de Maite Pagani? Hicimos el mismo tiramisú, pero lo hicimos con frutos rojos. Cambiamos el maracuyá por los frutos rojos, que yo acá puse la fruta entera, pero también podés hacer igual, agarrás los frutos rojos, los ponés con un poquito de almíbar, no llegás a punto mermelada, porque viste que enseguida se va con un almíbar, no. Un poquito antes, hacés una confitura de frutos rojos con el almíbar, quedan muy ricos, también tenés selva negra, selva negra, te quedó un pedacito de bizcochuelo selva negra, lo triturás, crema, cerezas, unos copitos de chocolate y tenés tu postre de selva negra. También hicimos otro de manjar de durazno, le llaman, es crema, durazno y una base de galletita también. Toda la variedad de los postres que imaginé, hay unos de manzana, lo podés hacer en estos shots. Tenés una gran variedad, Maite, de todo lo que estamos haciendo, la verdad que estamos mostrándole a la gente las diferentes posibilidades que tienen. Maite, realmente quiero agradecerte como siempre la amabilidad que tenés y que has tenido durante todo este año de compartir con todos nosotros lo que sabías y no solamente lo que sabías, sino que también le contamos a la gente que Maite, ni bien también a la nota, se toma el trabajo de traernos siempre algo que ha preparado para nosotros, así que eso se súper agradece, Maite, tiene que ver con el don de gente que tenés. Y bueno, nada, quiero que me cuentes cómo has vivido esta primera experiencia televisiva, cómo la has pasado, sé que tus alumnas te han comentado, estás ahí como siempre recibiendo buenas críticas. Contame vos cómo lo viviste y cómo fue este año para estar acá trabajando en la tele. Para mí fue hermoso, una experiencia hermosa, muy, muy linda. Las chicas, mucha gente que por ahí no conocía o te cruzan en la calle, no sé, a ver, empecé a cuallín y una señora me dice, ah, pero yo te veo en los programas de lucho la mañana. Una compañera, mis alumnas, las chicas te van pasando los videos, van esperando que sube YouTube para pasar los videos, los que no lo pudieron ver. Y sacan recetas, tengo una alumna, por ejemplo, que no es de acá de Villa María, y ella lo ve también al programa y va copiando las recetas, y si no me piden ni para después copiar las recetas de las redes sociales. Yo la pasé muy, muy linda. Ustedes tienen un corazón enorme, yo siempre digo, porque comparten con mucha gente, un pedacito de su corazón se comparte entre millones de gente para alegrarle la mañana, para darle noticias, para informar. Es muy importante el trabajo que hacen, porque todo es necesitado. Y más en esta época de pandemia, una compañía. Y ustedes se comparten entre miles de personas para hacernos compañía. Qué hermosas palabras, Maite, la verdad. Yo quiero agradecerte por la participación que has tenido. No solamente, como te dije al principio, no has traído solamente cosas dulces, sino que has traído una buena energía, has traído una historia de vida que siempre me has permitido entrar un poquito más a lo que tiene que ver con la Maite Persona, no tanto a la Maite Pastelera. Pero bueno, realmente para mí ha sido un honor presentarte aquí, tenerte aquí, y además que hayamos contado con tu presencia para estar contándole a la gente cómo hacer cosas tan fáciles. Y lo que yo decía al principio, esta facilidad que vos tenés para compartir todo lo que sabés que es impresionante y que además vas diciendo, si no tienes esto en su casa, no lo compres, utilice esto, reemplácelo por lo otro. La verdad que eso es muy valorable porque también has logrado que la pastelería, que es un arte tan, dentro de lo que tiene que ver con lo culinario, es un arte tan exclusivo en su elaboración y en su métrica porque uno sabe que por ahí es muy matemática la pastelería en cuanto a lo que son las preparaciones, los cálculos y demás. Vos las has bajado para que todos podamos hacerlo. Y lo más importante, has traído como un poco de paz en lo que tiene que ver con las actividades de la familia que se han puesto a cocinar juntos, que han compartido un momento más y que después han disfrutado de un postre y un momento dulce como vos lográs hacer aquí en la mañana. No, sí, gracias a vos Lucho, yo no me alcanzan las palabras de decimiento, a vos a Mónica, a todo el Canal 20, yo estoy muy agradecida, a mí me encanta esto. Siempre traté de llevar la pastelería al día a día, mis alumnos se ríen porque yo no llevo proyectos para hacer la torta donde yo doy clases, yo no, yo te llevo la técnica, al proyecto armalo vos, vos usa tu imaginación, vos usa la técnica como a vos te guste y armalo que vos sientas, no me gusta llevar un proyecto estructural, si tienen que hacer esta torta, no, yo te enseño la técnica como me la enseñaron a mí, vos manejala como vos quieras, vos bajala a lo que vos quieras hacer, porque, a ver, vos llevas un proyecto y a la otra persona no siempre le va a salir igual y por ahí se frustran y no es así, esto es alegría, esto es poder hacer las cosas con felicidad, poder llegar a un buen proyecto tuyo, que sea único, que no sea repetido, que sea únicamente tuyo. Entonces vos con la técnica armás el proyecto que más te guste y en mis clases en vez de tener una torta o 15 copias de una torta, tenés 15 sueños de distintas personas que fueron a aprender esas técnicas. Yo estoy feliz y trato de bajar la pastelería así, en cosas simples, en cosas para compartir. La pastelería, como vos decís, es un arte matemático, porque tiene que ser exacto, pero también puede ser esto, puede ser un postre para compartir, un buen momento, un café, una charla, quita penas, cuántas veces por ahí te pelaste con tu novio y te piste algo dulce. Bueno, la pastelería también es eso, un compañero. Maite, creo que son las palabras justas, quiero mandarte un gran abrazo, desearte lo mejor para el año 2021 que va a comenzar y que lo que resta del 2020 sea muy fructífero. Agradecerle a tu esposo que está ahí atrás de cámara todos los días, hasta desde el primer momento ayudándote y a tu hija que también me acuerdo que participó en una de las notas. Así que realmente ha sido un placer compartir este tiempo, la verdad que sos una excelente persona y a la gente, recuerda que lo va a encontrar a Maite a través de Suite Mía Pastelería Artesanal, lo va a encontrar en las diferentes redes sociales. Estamos viendo Suite Mía Laboratorio de Pastelería, 351-5582817, a través de Instagram Suite Mía OK y a través de Facebook Suite Mía. Maite, lo mejor para lo que resta de este año 2020 y espero que el 2021 vuelva a encontrarnos con estos grandes momentos dulces. Ojalá, Lucho, ojalá el diseño y nos podemos encontrar el año que viene. Les deseo muy felices fiestas, que lo pasen muy lindo y en un ratito nos vemos. Así te llevo nuestro arbolito de Suite Mía para que lo prueben y estos shots que están muy ricos, de verdad. Lucho, ojalá el diseño y nos vemos.